¿Qué tal amigos de Showmanual? El día de hoy vamos a hacer unas cejas, pero unas cejas en gel. Bueno, lo primero que vamos a hacer es peinar nuestro pelito hacia arriba y bueno, ¿dónde vamos a iniciar nuestra ceja? Vamos a hacer una línea recta que pase por la aleta de la nariz y el arco de cupido. Ahí es donde va a iniciar nuestra ceja. ¿Cuál va a ser la elevación? Hacemos una línea recta que pase por el arco de cupido, el extremo externo de la nariz y ahí es donde va a quedar nuestra elevación. ¿Dónde va a finalizar? De nuevo, del arco de cupido pasando por el extremo externo del ojo hasta allí. Tiene que llegar, entonces aquí a nuestra madura le falta un pedacito. Si tienes muy marcada tu carita, pues aquí donde comienza a dar vueltita el rostro, ahí es la elevación, ¿sí? Otra medida puede ser que tomes en consideración el iris y 30 grados a la derecha. En Paula Número 4341, interior L9, en Miami Girl Studio, Academia de Maquillaje Artístico Corporal y Profesional. También tenemos cursos para ti que vienes de otros estados. Te personalizamos tus horarios. Sigue con nosotros aquí en Show Manual. ¡Gracias!